Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra y en el cielo, Danos hoy nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, y líbranos del mal. ¡Suscríbete al canal! Sabor limpio y refrescante Podweiser, destapa tu mente Miles de estudiantes puertorriqueños Dos millones de dólares en becas Apoyo a jóvenes empresarios En Podweiser sabemos que el futuro vale Por eso invertimos en él Por eso invertimos en ti Hay placeres terrenales que son divinos Nueva línea Gares para el baño Suaviza y perfuma tu piel con el Moisturizing Body Wash o Shower Gel Y continúa la deliciosa sensación con el delicado y refrescante Body Spray Entrégate a las tres seductoras fragancias que son una irresistible tentación Línea Gares para el baño Fragancias divinas que seducen tus sentidos Algunos jabones pueden robarle humedad a tu piel Dejándola áspera y opaca Transformala con Dove Úsala y empezarás a sentir la diferencia Una piel más hidratada Más luminosa Porque Dove no es un jabón Dove es la barra de belleza Con un cuarto de loción humectante Que ayuda a devolverle la humedad natural a tu piel Dove transforma toda tu piel Solo Cotex comprende lo que significa ser mujer Solo la marca Cotex comprende lo que significa ser mujer Y como conoce tus necesidades Te ofrece confianza y protección En su línea completa de panty protectores Toallas sanitarias y tampones Porque Cotex te comprende Mantecado Briar's All Natural Sabor tan puro Que te transporta a un mundo de ricas sensaciones Cremoso El único hecho con ingredientes 100% naturales Briar's All Natural En el empaque negro Puro sabor natural Distribuye Pico Foods Pero por sure con ingredientes 100ml Estas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este es mi avión. Aquí va mami, aquí va papi y aquí voy yo. Él es uno de los muchos niños en Puerto Rico que reciben ayuda de la Fundación Infantil Bruno McDonald a través de programas de educación, salud y bienestar. Vamos para Houston. Me van a dar un corazón nuevo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Soy René Ortiz. Vivo en Trujillo Alto. Tengo 24 años. Vivo con mis padres, mi hermano, ambos ingenieros. Me gradué en la Universidad de Puerto Rico de bachillerato. Yo comencé utilizando marihuana, creyéndome lo mismo que siempre se ha dicho, que no es un vicio. Caigo en la heroína. Ya estaba en el alcohol, estaba en la marihuana, estaba en la cocaína, pues también tenía que probar la que faltaba. Nunca llegué a inyectarme, solamente lo usaba por la nariz. Yo no considero que mis padres tengan culpa porque ellos me prestaban mucha atención. He perdido amistades, buenas amistades. He perdido buenas oportunidades en la vida. El mejor remedio es no comenzar. Sencillamente no comenzar. Ni por marihuana, ni por nada. A veces se nos hace difícil hablar con nuestros hijos. Pero con un poco de paciencia, comprensión, afecto y amor, podemos hacer mucho para juntos lograr una linda comunicación. Hablemos con nuestros hijos. Ellos son la mejor bendición. Hablemos con nuestros hijos.